¿Y yo que eras imparable? Pues no. Hay veces que se me olvida. Lucas. Escucha. Es todo un honor tenerte a mi lado. Eres lo mejor. Más sensible, fiable y más bueno del mundo. No sé, pero... Sois mi familia. ¿Le dices eso porque crees que no lo conseguirás? Os queda mucho por vivir. Lo conseguirás. Y es una orden. Él debe vivir. Se merece mucho más que esto. Vamos. Cuidado al pisar. Parecen un ejército de verdad. Lo son. Ahora que Hugo se ha convertido en su líder. Siempre fue su juego favorito. Conquistar. Alguien ha hecho realidad su sueño. A ver qué se puede hacer. A ver qué se puede hacer. Vamos a trabajar. A ver qué hay dentro. Hagamos algunos cambios. Hagamos algunos cambios. Mirad. ¿Quién ha sobrevivido? ¿Una clave? Es la primera flor que me ofreció Hugo. Justo antes de conocerte, Lucas. Me siento, viejo. Seguro que esa flor consigue arrancar. ¿Pero qué es? ¿Ha sido él? Se ha unido con la mácula ya. ¿De verdad vamos a entrar? Lo siento. Tranquila. Sabía que podía pasar. Además, el barco está destruido. Tú dime qué podemos con esto. Si conseguimos llegar, puede. Pero será muy difícil. Mirad, iré yo. Soy la que... Amicia. Hay que conectarlo a este mundo. Y todos estamos unidos a él. Así que... Pues vamos allá. ¡Habatado! Estoy viva. Estáis vivos. ¿Está roto? No. 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 Es solo... ¿Estáis bien? Sofía, no. Intentaré llegar. No te muevas. Ya lo ves. Lo mío no es la tierra. Ni aterrizar. Desde luego. Lo siento. Tranquila. Has hecho más que suficiente. Lucas y yo ya... Ya hemos pasado por esto. O casi. Hay leyendas y marineros, ¿eh? Qué pena. Vete. Y vuelve con él. Te veré bajo el sol. Sigue. Hugo está cerca. Primero debo encontrar a Lucas. 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 ¿De verdad eres tú? ¡Apricia! ¡Estoy aquí! ¿Eh? ¿Y Sofía? ¡No puede andar! ¡Ahora estamos solos tú y yo! Aún podemos hacerlo. ¿Ves ese trozo de pared de ahí abajo? Las ratas lo están rodeando. Vamos a reunirnos ahí. ¡Sí! ¡Espera! 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 ¡Un error y... Ya lo sé. Volveremos a partir. Pero he estado contando. Y siguen siempre el mismo patrón. Podemos aprovechar cuando no pasen. Señor. Está bien. ¡Está bien! Cuando quieras. No te preocupes. ¡Yo te sigo! ¡Ahora! ¡Cielo! ¡Corre! 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 ¡Apcionado! Sí. Sigamos corriendo hacia las paredes que aguanta. ¡Esconderse! ¡Esperar! ¡Repetir! ¡Sí! ¡Ve tú primero! ¡Claro! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ah! ¡Más rápido! ¡Eso es! ¡Ya estoy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡La puerta parece atascada! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera! ¿Estás preparado? ¡Eso creo! ¡Se acercan! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ya está! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Maldita sea! ¡Ajala! ¡Ajante! ¡No, no! ¡No dejes de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te sigo! ¡Esto es una locura! ¡Lucas, el tejado! ¡Lo veo! ¡No! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Aguantará! ¡Respira! ¡Corre! ¡Vale! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Estos palestos deben apartar! ¡Vamos, Lucas! ¡Estoy contigo! ¡No! ¡El puente! ¡Rápido! ¡No lo lograremos! ¡Podemos! ¡Corre! ¡Sí! 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 ¡Llegamos! ¡Creo que estamos de salvo! ¡Hasta cuándo! ¡Está allí, Lucas! ¡Está muy cerca! ¡Mírate! ¡Escondiéndote! ¡Como cuando estás triste! La nébula se condensa a su alrededor Lo que estará pasando dentro ¿Qué nos puede esperar? No lo sé Es como un gran crisol Donde la... La mácula, Hugo y la nébula Se funden Las visiones de un niño engañado Se disuelven en la atmósfera Cambiando el mundo Es el último umbral Las leyes naturales No cuentan Y debemos cruzarlo Para llegar a Hugo, sí Está bien Respira hondo ¡Suscríbete al canal!